Hasta el momento en este lugar se han vacunado más de 2.000 personas y se espera que el día sábado continúe la jornada de vacunación. Durante tres días a la semana, el estadio Armando Maestre Papayó será punto de vacunación masiva contra el COVID-19, por lo que hoy 3 de junio las personas mayores de 50 años pudieron acudir a las instalaciones a recibir el biológico sin previo agendamiento. A partir de las 6 de la mañana, las personas se acercaron presentando la cédula de ciudadanía y la fotocopia de la misma. Según lo informó Hernán Vaquero, secretario de Salud Departamental, asimismo las personas priorizadas por mi vacuna en las fases que ya han sido habilitadas del Plan Nacional de Vacunación. Bueno, lo importante es que el gobierno traiga rápido las vacunas para que sea masivo y salgamos de esto rápido. Bueno, lo importante es que todo el mundo tenga la conciencia de que la vacuna es la única salvación y que ojalá la gente asista y salgamos de esto lo más rápido posible. La única solución es la vacuna. Por otra parte, anunció que el estadio funcionará como centro de vacunación los días martes, jueves y sábado de cada semana. La siguiente fase contempla a la población entre los 16 y los 39 años con enfermedades de alto costo como cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica. Desde que abrió sus puertas a la vacunación masiva, se han realizado tres jornadas en el estadio, donde se han vacunado un total de 4.240 personas, cumpliendo así con el Plan Nacional de Vacunación que avanza en su tercera etapa. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias!